A ver, a ver, a ver, a ver, un segundo Vamos a ir poniendo cosas antes de hacerlas pertinentes Bien, vale, a ver, mi canal, a ver si me puedo ver Ahora, ya que por lo menos hay una persona, lo vamos a decir Hay siempre que se me escuche Sí, se me escucha perfectamente Hola, buenas, y que hay de nuevo Races Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos una vez más a Las Motores Por esto son las Das Series Muy buenas noches, chicos Bienvenidos, bienvenidos Ya lo habéis visto al infierno Nos hemos venido al infierno con un juguete Pero no con un juguete, con un juguete tuneado Estamos en la serie número 34 Y como podéis ver, estamos con el mini del año No sé cuál, no me acuerdo ahora mismo No me lo pone ahí Bueno, ya lo pondré luego cuando haya algún adelantamiento Eh, qué pasa, Gine, muy buenas Y están petados Están petados porque les han puesto juguetitos y cositas a los minis Y los tienen con mazo de PR No sé cuántos caballos llegan cada uno A ver si lo podemos ver Pero no sé, pues yo lo que quiero ver es Ajuste del coche No, pero esto es para mi ajuste A ver Es que antes, antiguamente se podía ver lo que llevaba cada uno No No No, no No sé dónde es Y no sé si se puede ver o no Entrar al circuito Entrar, no Bueno, no sé dónde es Pero que van topetados No sé cuántos caballos llevará cada uno Aún nos han optado más por llevar más caballos Y peor reglaje en sus coches O sea, corre más en recta Pero más Es más difícil controlarlo en las curvas Y Vamos, hombre, cuando quieras, tío Ahí ya sabes, Gine Encima aquí están más que invitados Y esos chicos, pues están topetados O sea, que está el setup abierto Voy a meter a la niña a la cama Porque ya estamos en Quali, eh La Quali es hasta i10 Como es un circuito largo La Quali es hasta i10 Entonces Voy a meter a la niña en la cama Y ahora vengo La Quali es hasta i10 Ya estoy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Muy buenas noches, hombre, otra vez, como tiene que ser. ¿Qué decía? Vamos a pasar, ya puedo hacer un poquito más la voz. Voy a poner a cargar el móvil porque es por donde os voy a leer los comentarios, evidentemente. Entonces, voy a pasar a daros un poquito lo que viene siendo la lista de... La lista de... De los valientes que entran aquí. A ver si la encuentro, espérate. A ver... Por aquí, venga. Bueno, tenemos al campeón de la... De la sala pasada, el señor zorro que hoy no corre, ¿vale? Yo me lo había imaginado, digo, seguro que ya la primera de las siguientes se la va a perder por... ¿Por qué cojones me... Ah, vale. Se la va a perder por curro. Pero bueno, no está el campeón. Se pierde a la primera carrera. A Anthony, que fue el segundo, ahí lo tenemos en esa octava posición. Tenemos a Medusa, tenemos a Max, a Max Payne, a Diego Almurciano. Tenemos a Josema, que hoy es el host. Coro creo que no iba a llegar al final. No, no ha llegado Coro. Tenemos a Sober... No, perdón, que me salto a curvatura. ¿Dónde está curvatura? Hombre, que tengo yo ganas de tener a curvatura por aquí. Mira, clavado, para el cuarto. Ahí lo tenemos al bueno de curvatura, el piloto de DMK. Tenemos a Soberbia. ¿Dónde está Soberbia? No sé si hoy está o no está. No. Nos faltan Soberbia, Zorro y Coro. Ah, no, Soberbia está séptimo. Calla, calla, calla. Ahí está el de... Va a estar Team Racing en esa séptima posición. Con subir de momento en esa posición. Nadie ha marcado tiempo, o sea que... Va a seguir en la séptima posición, no sé qué va adelante. Tenemos a Porto. ¿Dónde está Portito? A ver, Porto, ahí lo tenemos. El piloto de las motores, porque ha llegado justo y no ha dado tiempo a ponerse el... Cómo me encanta el casco de Porto. Nada, a tiempo a ponerse el... El diseño, hostias, que no me sale. Y ya empiezan los nuevos. Tenemos al señor Germán Mara. ¿No está? Madre mía, no está Germán Mara. Ya sé por qué no está Germán Mara. Mara, entonces, ¿qué le falta? Mara, Porto. Me estoy... Este... ¿Quién es el noveno? GTC92, Diego S. Estoy un poquito perdido ahora mismo, porque no está Mara en la sala. Ah, a lo mejor la tengo yo mal en la lista. A ver, no, ¿qué? No, ¿y dónde está Mara? A ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy liando, porque no sé quién es Diego. No me aparece, o sea, no caigo ahora mismo quién es... ¿Quién es Diego? ¡Diego! Hola, Disorder, muy buenas noches. A ver, espérate, que estoy intentando, tío, porque es que no me aclaró. Sala, maestros. Porto, Mara, ¿dónde está Mara? Sí, faltan. Zorro, Coro. Zorro, Coro, ah, pues el otro... Y Mara, ¿por qué no ha llegado hoy? Qué raro, mira qué... Bueno, en fin. No sé por qué no está Mara. Ahora tenemos a Kaki Detex. Tex One, creo que me ha dicho que era. Luego lo miro. Yo lo he dicho, pero ya no me acuerdo cómo era el nombre de su equipo. Ahí tenemos ese precioso mini blanco. Como me encanta este coche. Este es un coche que, si tuviera bazopasta, me lo compraría, tío. Un cochecito de este, además así, topetado, que zumpe con el motor de una CBR. Tenemos también al señor Jorge Nitales. ¿Dónde le tenemos que a Jorge Nitales? Sí, le he visto antes por ahí. Mira, justo clava otra vez, macho. ¿Cómo las clavo, eh? En esa quinta posición al piloto de GR8. Tenemos también a Equo. ¿Dónde estás, Equo? Vuelve de nuevo el piloto de Open Window Racing a la sala maestro. Sabes, lo tenemos hoy con el diseño. Recordemos que el equipo Open Window Racing siempre lleva en sus librerys. O EGES, apoyo a un EGES que apoyan animales, a la lucha contra el cáncer. En este caso, hoy lleva el de la Cruz Roja. Y tenemos en última posición que lo hemos nombrado a Iker López. ¿Vale? Que vuelve de nuevo el bono de Iker. Se fue su compañero Yejo, pero vuelve. Siempre tenemos a un piloto de Olympus Racing en Sara. Y eso me gusta. Y un Kraken siempre también hay por ahí. Vale, y entonces me quiero aclarar. Germán Mara, porque no está. Ni Mara. Ni Coro, ni Zorro. ¿No? Porque tenemos a Medusa, tenemos a Iker López. A ver, Zorro no está. A Anthony, que hemos dicho que sí, perdonadme. Pero es que me quiero enterar quién es Jorge. Anthony está. Medusa está. Diego, bueno, claro, Diego. Diego será... ¿Este es Max Payne? Vale. Diego es Max Payne. Vale, me imagino que vale, vale, vale. Pues Diego, me imagino que es Max Payne. Y que habrá fichado por GTSP90. Yo ahora lo leo por el chat, ¿eh? Que es que estoy yo aquí todo liado. Vale, pues ya está. Vale, vale, vale. Ya me lo he aclarado. Diego es Max Payne. Vale, perfecto. El que falta es Mara, tío. Hago en la mano. No ha dicho nada de que fuera a faltar ni nada. No sé, no entiendo nada, pero bueno. A ver, venga. Ya os voy a leer. Mi gente. Mi gente que los lea yo aquí. Que me ponga el móvil. Es que ha sido una fatal. A ver, ¿entonces vamos a dar la vuelta? No. Darme un segundo. Vale, ya estamos. Eh, Big Popa. Muy buenas noches. Venga. Ya estamos perfectos. Ya tengo el móvil cargando. Ya creo que voy a enterarme. Falta nada más que el agua. Empieza a haber tiempos o no empieza a haber tiempos. Medusa, primero. Vamos a poner una camarita interior. Ahí la tenemos. Me vais a decir que no tenéis ganas de estar montados en un coche de estos a 160 km por hora. Me encantaría, te lo digo. Vamos a callarnos un poco. Trae recta de meta. Claro, es que solo puede dar la vuelta de calentamiento y la que sale porque no da para más. Así que nos vamos a quedar con Medu. Vamos a ver, llega hasta 216, 217. Ojo aquí los rebufos. No vamos a ir para afuera antes de que llegue a final de recta. 2... 15 Iker también. Josema, 2,15. Subiendo la cuesta, claro. Curvatura va a 2,20, ¿eh? Ahí me saltaba Jorge Nitares. 2,10, 2,12. Eco. Acaba de entrar en la recta. Ahí, vale, vale. Ya está cogiendo más velocidad. Nos vamos a ir para adelante. El primero en marcar vuelta va a ser Medusa. Lo va a parar en 8, 0, 9, 10, 8, 0, 10, 98. Segundo va a ser Iker a 3 segunditos. Tercero va a ser Josema que se pone segundo a 3 décimas. Cuarto viene Curvatura. Ojo al tiempo de Curvatura. 1,8. Se pone primero el piloto de DMK. Ojito con el piloto de DMK. Vamos a ver, Jorge Nitares, que es el siguiente. Pole de momento para el de DMK. Tiempazo para él. 8, 0, 8, 2. Jorge. 8, 18. Se queda quinto de momento. Nos vamos con Eco. El de Open Window Racing. Ya va por los casi 8, 20. 8, 20. Se queda Eco en esa sexta posición. Viene Soberbia. Se va hasta el 8, 15. Se pone quinto. Viene Anthony en esa octava posición. 8, 0, 6. Dos segundos para Anthony. La madre que le parió. Viene Diego. Vamos a ver. 8, 10. 8, 11. Se va al 8, 11. El piloto de GTP 92. Nos quedamos con Kaki. Kaki que se va a ir. Se va a ir lejos, Kaki. No sé si... Ah, vale. No sé si tuve que quitarse para la iniciación. 8, 22. Y el último a marcar va a ser Porto. Buah, pero Porto viene fatal. Viene con un 8, 24. Suena, que me encanta, tío. Viene con 8, 24 el... Se va a quedar último, Porto. Vamos, ahí, aprieta, cabrón del mini. Vamos a ver qué es por aquí. Nada. Bueno, Jorge, se me quedó el mapa 2. Ah, a ver. Y has hecho octavo. A 12 segundos. Pues, ahora, es una putada. Bueno, pues tenemos hasta... Creo que tenemos hasta 10. Voy a ver si comparto esto, ¿sabes? Mediante susurro, no. Compartir mediante. Hoy estoy solo, por cierto. No se sabe de la cuenta. Evidentemente, estoy solito. Está Ángel malito. Ya me ha malo un mes o dos. Me ha pesado. Joder. A ver qué pongo. El... Del infierno. Con... Un mini. Y sus chuches. Y sus chuches. Chuchiches. Chuchi. Chuchichi. Ahí está. Pues... Yo creo que sí. Se lo voy a decir a Josema por el chat. Es que la clasificación es diferente. No es por tiempo. Es de cual y normal. Y... Vamos ahí. Vamos a ver los diseños. Mira, el de... El de Open Window Racing. Never Surrender. I wanna say... Aedicia. Aedicia. No sé cuál es Aedicia. La ONG a la que apoyan. Vamos a ver el de... Tex One. También en blanquito. Ah, qué bonito. Con... ¿Por qué no sube para arriba? Se va a poner para arriba. Mira, mira, mira el que caesco más guapo. Mira el que caesco más guapo del puerto. Ja. No sabe decir que no mora. Mira para acá, puerto, cabrón. A ver, venga. No, hay dos en vuelta, ¿no? No puede haber dos en vuelta. A ver. Uy, este. Curvatura está... Bueno, sí, en vuelta está, pero no le va a dar tiempo. Si son 25 minutos de sala, ¿no? Vamos, está haciendo el moñas. Estáis top parados. El cubo que estaba haciendo ahí con el pito. Puerto que está moñeando. Pues que lo hacen. Claro, es que no da tiempo a hacer... ¿Por qué me aburro? Pues venga. Eso, venga, hala. Vamos, que empezamos. Voy a coger agua. Voy a coger agüita. Buenas noches a todos los que os vais sumando. Hay poquito a poco el directo. Como digo, estamos en la serie número 34. La estrenamos. Es una serie... Vamos a decir una cosa espérate. Voy a beber agua. A ver. Grave, eh. Grave. Esta es una serie para los que estéis por aquí. Es una serie muy buena, Falillo. Buenas noches. Bienvenido, hermano. Es una serie que o la odias... O la amas. Empieza la carrera en salida lanzada, ¿no? Sí, vale, esto es carrera ya. O la odias, o la amas. Es una serie entera en el circuito de Nürburgring. Nada más en online, nada de varietas cortas. Con diferentes coches. O la odias, o la amas. Tanto para correr como para castear. Empezamos. Anthony. Primero, salida cómoda. Era lanzada. Segunda posición para Medusa. Ya viene aquí un grupito por detrás. De curvatura. En esa tercera posición. Y Josema está cuarto. A 150 milésimas del piloto de DMK. Viene también por detrás su compañero de equipo. El nuevo copiloto de GT Space 92. El bueno de Diego, el murciano. Y lo tenemos en esa quinta posición de momento con los minis. Están chetaos. Llevan chuches. Uno les han puesto chuches para que cojan mejor las curvas. Otro les han puesto chuches para que corran más recta. Eso ya luego lo iremos viendo también con los consumos. Cinco vueltas. Iker López ahora mismo en sexta posición. Reestrenándose en la sala maestro. Soberbia. Un segundo de desventaja. Con el piloto Olympus. Jorge Nitales. Jorge Nitales. O Jorge Nitales. No, pero esperáis. Yo sabéis que lo voy a llamar. Jorge Nitales. En esa octava posición. El piloto de GR8. Le tiene a Equo pegado a 0,6. Ya está a 0,7. También muy pegado. El de Tex One. Kaki. Ahí lo tenemos. Tex One. Es que no me acuerdo ya cómo lo ha hecho. Luego lo miro. Y el que le veo muy atrás es Porto. Porto, hermano. Pero qué mierda de seta le has puesto al coche. Lo dice un borracho. A ver, es que luego yo es lo que digo. O lo amas o lo odias. Tanto para castear como para correr. Yo pues lo odio para dos cosas. No lo odio, pero hombre. Es un coñazo. Pero bueno. Venga, Diego. Ha conseguido pasar. Ah, 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 ah. ¿Qué ha pasado? Curvatura. Curvatura, ¿qué ha pasado? Va con duros. Por cierto, no sé si hay algún tipo de obligatoriedad de neumáticos. A ver si está por ahí Ángel y me lo puede chivar. Porque por lo menos se podía pasar por el directo. El perro desgraciado. Josema chuchando a su amigo, a Medusa, al cántabro. Ahí lo tenemos. P2 y P3 para ellos. 3,3 de diferencia con Anthony. Que os lleva una chetada de set up. O a ver, a ver. Porque luego hay que ver los consumos. Vamos a ver, de hecho, ya rápidamente. Coño, que encima es el que menos está consumiendo el cabrón. Vaya, me cago en Dios. Vaya set up se han sacado los de Kraken. Cuidado, cuidado con Anthony que lleva una temporada muy buena. Recordemos que se quedó a tiro piedra en la última serie. De llevarse su primera estrellita. Al final la perdió en deprimento de Porto. Tenemos a Diego. Hay cuarto en esa cuarta posición. El nuevo piloto de GTX P2 en 92. Como decía Iker López. Que también consiguió pasar a curvatura. A mí imagino, pienso, creo y opino. Que pudo ser alguna pasada de frenada. Tanto curvatura como Iker López. No llevan diseño. Y esto pasa mucho porque, claro. Venga dinero, venga dinero para diseñar. Venga no sé qué. Por los diseñadores de los pobres se quedan sin pasta. No entendemos y nos solidarizamos con ellos. Yamouchi, cabrón. Séptimo, Soberbia. Más pegado ahora a curvatura. Se ha conseguido separar un poquito de Jorge Nitales. Que está octavo. No consigue separarse de Eco. Y sí, se separan un poquito de Kaki en esa décima posición. Ya está Porta. Así segundos. Porto llega una mierda a set up, hermano. Que flipas. El pobre. No le ha dado tiempo a prepararlo mucho. Porque no es normal. A ver. Que hay encima. Fíjate lo que está consumiendo el pobre. Falta y chicha a Porto, hermanito. Qué pena. Ay, Porto. Qué pena. Vamos a seguir. ¿Qué decir por ahí? Vamos. Ahí animando. Ah, Edu. Se llama Eco. Eco. Edu. Edu. ¿Puede ser? No me sale el GT7 porque no te la habrá sacado todavía. Tienes que hacer las movidas esas. Yo tampoco creo que lo tengo. O sea que... Bueno, Edu. Segunda posición. Ahí lo tenemos. Está pegado José Ma. No sé si está ahí... Bueno, o sea que tiene una buena liebre con Sergio delante. Llevan todos muchos el diseño de original. Digo yo, ¿no? Porque son todos así en rojito con... Con... ¿Veis? Con el de José Ma. El de Ray de Montecarlo. Es que es la polla. Ojo, ojo, ojo. Porque se va a intentar ahora tirar José Ma. Se pone en paralelo con Medusa. Medusa, no sé si es que le va a dejar pasar. Es que no es la parte esta del circuito. Vale. A ver, ahí. Sí, ha pasado, ha pasado. No sé si ha levantado un poquito Medusa. Y prefiere que tire ahora el de Sevilla. Que tire un poquito para adelante él. Y a ver si consiguen despegarse de Diego. Que se queda ahí enganchado a 1,1 más o menos. De momento ningún fallo. Porque a ver, tampoco es que corran exagerados los coches. Y encima lo pones ahí con sus chuches que vaya bien. Y si te conoces el circuito de más. Por el momento nadie ha tenido ningún fallo. A no ser que Curvatura hubiera cometido posiciones por algún fallo. Que yo creo que sí. Porque, porque ha ido muy bien en Quali. ¿Soberbia también le pasó? ¿O ha bajado otra posición? Yo creo que ha bajado otra posición. Me parece que Soberbia también le ha pasado. Ahí lo tenemos al de Bastard Team Racing en esa P5 de momento para él. El diseño bonito. Se nos va a hacer de nochito. Porque no hubo veces de noche. A lo mejor ya sé que es una putada. Dicho esto. Podrían dejar ponerle unas luces ahí. Estoy hablando como si tuviera la cámara. No la tengo. Pero podrían dejarle ponerle unas luces tochetadas como si fueran de rally. Estaría de puta madre. Me voy a quitar la sudera. Tengo calor. Por cierto. He cambiado de posición la Play y suena creo que bastante menos. Antes. Verás que como rinde la tía. Perfecta. Siempre. Ahí lleva ya... ¿Cuánto lleva conmigo? Pues diez años. El día menos uno. Bueno, nos habíamos quedado con Soberbia. Vamos a hacer otro larguito por ahí por detrás. 1,6. Aquí parece que se están distanciando un poquito todos los pilotos de esta zona media de la clasificación. Llegamos a la curva YouTube. Cuidado porque aquí si os salís os graban. Ahí la tenemos. Me encantan los vídeos de esta curva. No, no, no. Para estar cuando son cagadillas, no. Cuando son hostias caros, evidentemente. Jorge Nitales. Sigue eco pegado a él. Eco que se queda ahí en esa novena posición. El de Open Window Racing. No te creas tú que veo muchas diferencias de velocidades, de consumo y tal. No lo sé si... Porque luego como tampoco creo que da tantísimas opciones de retocar este juego, ¿no? Creo. No lo sé. Entonces, lo que sí que tenemos claro. Kaki, no sé si habrá tenido algún problema. Estaba décimo también Kaki. Bueno, está en esa décima posición el bueno de Kaki. Porto ya se encuentra a 11 segundos de él. Lástima, Portito. Ah, y encima me ha roto. Pues ahora sí que ya va a ser una putada, ¿eh? Bueno, creo que pueden dar dos vueltas más o menos. Venga. Oye, ya han cogido a Anthony. Josema ya ha cogido a Anthony. No sé si habrá tenido algún problema. Claro, aquí te enseguida. Haces un repaso y te pierdes todo. Primero Anthony. Segundo, Josema. Tercero, Medusa. Cuarto, Diego. Y tienen una fantástica diferencia de 2,3 segundos entre los cuatro jinetes del apocalipsis. Lástima que hoy no pudiera estar Zorro con nosotros por aquí. Porque seguro que iba a dar guerrita. Vamos a esa suscripción de Chechei Gamer. ¿Qué tal, máquina? Muchísimas gracias. Como siempre, 11 meses ya. Está un mes de hacer un año. Pero hacer a un suscriptor durante un año. Por cierto, somos seis suscriptores en el canal, ¿eh? Cuidado porque empieza el juego de Rufufu. Voy a beber agua. Mira, me estaba pegando en el chat y le han quitado la primera posición a Anthony. De hecho, vemos que el coche de Anthony corre poco. Ha perdido esos tres segundos que tenía de ventaja más o menos al inicio con ellos. Y claro, aquí se le están yendo pero bien al pobre, ¿eh? Ha bajado hasta esa cuarta posición. Fue, lo llevan larguito estos, ¿eh? Así ha hecho la cual y que ha hecho Anthony. Lo bueno que no entraba al juego de Rufufu. Ah, vale, ya. A ver. 53, 54. Van con duros, por cierto. A ver. Sí, sí. Yo también, sí. He estado ahí hasta que lo he conseguido averiguar. Yo como que encima que soy su normal, pues más me ha costado. A ver. Creo que iba a ver yo por aquí. A ver si hay obligatoriedad de neumáticos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. A ver. ¿Neumáticos necesarios? Ninguno, vale. No hay obligatoriedad de neumáticos. Entonces, ¿por qué paran tan pronto si les queda medio depósito a Medusa, a Josema y a Diego? Porque es que nadie ha parado. Solo han parado ellos, ¿no? Séptimo, octavo, noveno. Porto que también ha parado. Soberbia creo que también ha parado. No creo que paren cada vuelta, ¿no? ¿No? Pero si es que han entrado. Mira, con 54 Porto le daría para pegarse otra vuelta. O paran en la primera y luego quieren hacer 2-2. Claro, esto ahora lo tiene que aprovechar Anthony y tirar como un bechaco y como un condenado. Ya le hemos visto que tiene un setup bueno para lo que es el negocio de las curvas. Por ejemplo, se ha hecho la pole con 2 segundos de ventaja, que no es poco. Es no cubrir. A esta gentuza que va que flipas todos. Pero hemos visto como la recta perdía un montón. Entonces, ¿what happened? Pues happened... Que... Antes de dar juego de estrategias. El caso es que la ha pasado con bastante más combustible que el resto, ¿eh? También os digo. Jorge Nital es segundo. Tiene pegado Iker López, que estaba antes séptimo. Creo que era. Esto no han parado, evidentemente. Todavía llevan ahí combustible. Curvatura... Tampoco paró. Ni encima curvatura. Mirad el combustible que lleva. Ojo, ¿eh? Ojo al matojo. No creo que se saque 3 vueltas, ¿no? Como se saque 3 vueltas... No sé cuánto se pierden... Claro, no sé cuánto se pierde la parada. Es un circuito que... Al final te lo pueden llegar a recuperar. Está a 9 segundos ahora mismo de Anthony, que es líder real. De cabeza de carrera. A ver... Bueno, un poquito más que Anthony... Claro, bastante más que con genitales. Y que hay que lo pedir. Y es que, claro... O sea, la historia es que... Cuando han entrado los José Mamedusa Diegos... Tenían un 50 y tanto. 54... 55... 57, más o menos. Es que todavía Anthony no ha llegado a eso. O sea, no sé si serán capaces de sacarse 3 vueltas con un depósito... Y ahorrarse una parada... Por cierto... Claro, es que tampoco sé cuánto va a ser la parada. A ver cómo intento medir yo la parada. La verdad... Medir la parada. A ver... Si pasa por el siguiente check... El vuelo de Anthony... Y me miro a ver cuánto tiempo lo para... O suena... 3-0-5-7. Vale. Y ahora nos vamos con Medusa. Bueno, está a 25 segundos de acuerdo. Ya saben, ya saben. Bueno, que ha perdido 25 más o menos. Han dejado detrás ya a Kaki. Diego se ha quedado con Kaki de por medio. Si no le consigue pasar, se le puede empezar a escapar. Bueno. Bueno. A lo mejor me he pasado ahí un poco. Están pegados. Y Kaki se ha enganchado ahí. Parece que no pierde comba. Sí. Que decía que se le podían llegar a escapar. Medusa y Josema si no consigue adelantar rápido. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Qué tonto soy, ¿no? Y antes no. Qué tonto, tío. Ay, porque me he quitado el micro pensando, si es que tengo puesto el micro, micro, micro guapo, por así decirlo, joder. No sé por qué no se me escuchaba, no sé por qué no se me escuchaba si tengo puesto este. Bueno, da igual que le den por el puto culo. La historia se me escucha, ¿no? Pierdes el segundo de penalización, pierdes el segundo de penalización, más toda la aceleración que tienes que volver a coger. Hemos visto que estaba así segundos y que el que estaba en esa segunda posición se ha quedado a 5 segundos y lo ha empezado a bajar que te cagas hasta los 3 segundos. Entonces, mi deducción era que estaba a 3 segundos, le han puesto una penalización de 1 segundos, se han quedado a 2 y le han quitado esos 2 en recta. ¿Qué os parece? ¿Sí o qué? ¿Qué escucha? Te digo una cosa, sensei. Es tan simple como bajar el volumen. Cabrón. Cabroazo. Venga, vamos ahí. Bájalo un poco de amor. Te digo que mi voz es irritante, pero ¿sabes? Sabes que el análisis que te acabo de dar es óptimo, ¿o no? De sobrepor qué habéis perdido antes antes en la primera posición. Venga, estamos a 25 segundos ante José Ma y Medusa. De cabeza de carrera, ¿cuánto creéis que están ahora? Vamos. Quiero vuestras apuestas. No lo voy a pinchar a ellos. Me voy a pasar hasta soberbia en esa sexta posición. Mierda, ya se sabe. Está a menos de 20. A 14. Guau, le está quitando bien de tiempo ahora, ¿eh? Claro, lo que han perdido en recta meta. Medusa y José Ma, que están haciendo trabajo en equipo. Medusa, que no le está metiendo el coche. Le pasó José Ma y se puso en esa primera posición. Yo que diría, si no estaré en audio junto con Diego también, poco le falta. Entonces él habrá dicho, niño, niño, pasa, pasa tú. Y le ha dicho Medusa. O sea, no. No se ha dicho, pásame, José Ma. Y José Ma ha dicho, venga, vale, y yo te paso y tiro. No están tan andaluzes de acento José Ma, pero no soy Carlos Latre. Así que, ¿qué esperáis? Vamos a ver. Le lanzará el ataque. Se resoma un poquito. Se mueve por un lado. Yo creo que no se lo va a lanzar. Se van a quedar ahí. Siguen rebajando tiempo con respecto a Anthony. Ya estamos en la vuelta 3. Ya van a parar Anthony y curvatura. Y estos cabrones que les quedan. Por ejemplo, los cabrones creo que tengo más o menos permiso para poder llamarles cabronazos. Le tienen toda la vuelta para quitarle 12 segundos a Anthony. Y luego ya me imagino que Anthony no tendrá que ahorrar o echará menos combustible. No lo sabemos. El caso es que sabemos que Anthony lleva un buen stab. Porque ahorra y va rápido. Porque antes se ha puesto primero. El ha hecho primero en Quali. Entonces. Y les ha sacado 2 segundos al segundo. Entonces. Si ahora carga top y no ahorra. O le quitan los 12 segundos de diferencia. O veo a Anthony bien. Claro. Ya en la zona de las curvas no es tanto lo que le quitan. Sí que llega ahora otra vez esta semirrecta. Por así decirlo. Larga. Que está cogiendo ahora Anthony. Y le quitarán un poco más por la velocidad. O no. No lo sé. Pero bueno. Vamos a hacer repaso. Bueno. Como decía. Está Anthony primero. Está curvatura. Segundo a 7. A 7 segundos. Ventaja. De desventaja. Sobre Anthony. Es que hablo y pienso. Con lo cual es difícil. Y pienso que le viene bien a Anthony. Curvatura ahí en medio. Evidentemente. Y que tarden en la medida posible. En pasarle José M. Medusa. Voy a hacer el repaso rápido. Venga. José M. Está tercero. Cuarto es Medusa. Diego se ha descolgado ya un poquito. A 5,7. En quinta posición. Soberbia tiene pegado a Iker López. Ahí lo tenemos. En esa sexta posición. Al Devastar Team Racing. Se le va a tirar Iker por el lado. Se pone en el paralelo. Vamos a ver. Si consigue esa sexta posición. El piloto valenciano. Se le mueve su mini. La va a consumar. Se pone por delante. Baja Soberbia. Está la séptima. Pero no da su brazo a torcer. Se queda su mini negro y dorado. Pegado al mini rojo de Monte Carlo. De Iker López. Soberbia. Que viene marcando vuelta rápida. Uy, porque viene rápido Soberbia, eh. Sí, vale. Sí. Están pensando. A ver si era vuelta después de Vox. No, no. Vuelta después de Vox. Como digo, Iker López se ha puesto sexto. Con séptimo Soberbia. Jorge Nitales está octavo. Con 1,2 segundos. De ventaja sobre Kaki. Que se encuentra en esa novena posición. Y han relegado al piloto de Open Windu Racing. Perdón que los he sacado muy poco. Llevo 22 minutos. Ya han salido poco las cosas como son. Perdonarme. Ekuo que está en esa décima posición. A 4,7 de Kaki. Y Porto que sabemos que no tiene un setup bueno. Y que está volando por el circuito. De... Este maravilloso Nourbulbreen. Ahí lo tenemos. Es un setup que no es bueno. Pero vuela. Vuela. Rápido. No. Pero vuela. Vuela lento. Venga. 7,8. Sobre curvatura. Ya solo tiene curvatura. 1,5. Sobre Josema y Medusa. Que solo le han recortado. Bueno, solo. Que le han recortado. Y ya que cada uno le ponga el adjetivo que quiera. Poco o mucho. Anthony. Ya llevamos más de medio circuito. Vamos a ver que hace Anthony. Si decide cargar poco combustible y ahorrar. Sabe que eso no es lo bueno. Vámoslo. Creo yo. Porque entonces le van a comer. O cargar a tope y hacer vueltas de quali. Dos vueltas de quali. A saco. Ha ido muy rápido en quali. Yo apuesto por la segunda. Inteligente el chaval, eh. Cabronazo. Otro cabrón. Yo tengo bebiendo agua, eh. No estaba pendiente. Eso es que lo tiene el bajo. Poco para cabrón. Ay, madre. Voy a beber agua. Eso es que, como he dicho antes, no me fascina castear Nuburgrin. Espero que no me callo, eh. Me cago en Dios lo que hablo. Espera un segundito. A ver. Curvatura ya tiene los problemas ahí. Ya tiene a Josema detrás. Ya tiene a Medusa detrás. Estará Anthony, que no lo sabe porque no te da el delay con todos los pilotos y eso sería un punto muy afuador para los que corren. Saber cuánta la diferencia con todos los pilotos, no solo con el que te precede, o sea, o con el que llevas detrás. Pero, bueno, pero es que, mala zona, mala zona. Se lo van a quitar rápido. Cierra la puerta ahora. Curvatura con Medusa, que está diciendo, oh my god, que se me va Josema. Estamos entrando en recta de, no, de meta no. En la recta gigantesca esta. Entran a 9 segundos de Anthony. Anthony ya sí que tiene la candidatura aquí. Vamos a ver a la velocidad de Anthony. Pues no, es una mierda la velocidad. Joder, es que le quitan mazo, claro, a ver. 8,7, 8,6. No, no le quitan tanto. No, sí, es que iba a 209 y esto van a 220, pero tampoco le está así. Le han quitado un segundo y algo. Se lo está curreando Anthony bastante, pero tenemos que saber qué es lo que van a hacer. Curvatura, que ha conseguido pasar a Josema, que dice Curvatura. Mis cojones, no lo voy a poner nada fácil. Se pone ya por delante Josema y Medusa de él. Se tiene que quedar Curvatura detrás. Recordemos que Curvatura tampoco ha parado. Para que Anthony. Van a parar todos. Y esto ya se nos va a derimir en carrera, en el gris. Hay que ir por lo negro. Pero se lo van a jugar en todo lo gris. Diego que viene ya con 18 segundos de ventaja. Con cabeza carrera a 11. Con Curvatura ha perdido mucho ya en esta segunda parte de la carrera. Bueno, segunda parte, este intermedio de la carrera. Muy buenas noches a todos los que os vais sumando. Por ahí que he visto que había un repunte de 24 espectadores. Os doy la bienvenida. Estamos en la Serie 34. Mientras están en Vox todos los pilotos. Me voy con el líder de carrera. Serie 34. Cinco carreras en el infierno verde. Con sus distintas configuraciones. Pero siempre el infierno verde. Hoy estamos con los minis. Con chuches. Sale Anthony. Carga entero. Mapa al 1. Vuelta de Vox. Se pone el momento. Pulpo Time en la pista. 2,8 segundos. ¿Por qué hay solo 2,8? No ha cambiado. Josema. ¡Uuuh! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado, Josema? ¿Se te ha pirado? ¿O estrategia? Porque ha dicho... Me va a coger Medusa. ¡Uuuh! ¡Qué interesante! Se pone estas dos últimas vueltas. Me cago en la puta. Perdonadme. Curvatura hasta cuarto. Bueno, lo que os decía es lo que habéis venido. Que estamos en un móvil. No hayáis el minicón. Chuches. Luego hay diferentes coches. Que no me acuerdo. R3. Creo que hay alguno por ahí. O R4. No lo sé. No me acuerdo. Pero hay muchos coches. Ya sabéis que aquí en Dash hay de todos. Siempre. Por todos los lados. Diego. Sale a 16 segundos de cabeza de carrera. Quinta posición para él. Curvatura ha salido delante de Diego. No ha cambiado curvatura de neumáticos tampoco. Pero ¿cómo puede llevar ese consumo en el curvatura de neumáticos, hermano? ¿Me estás diciendo? ¿Qué curvatura? No ha cambiado neumáticos. Y esos son los putos neumáticos que lleva tras tres vueltas in the green hell. Ole tu polla serrana, curvatura. Porque eso, o sea, que hermano. No te quiero matar. No te quiero matar. Recupéralo. Me vais a decir que no ha quedado bien. Eh. Ahora me decís por el chat. No, es que no ha quedado nada bien. Me vais a decir que no ha quedado bien. También te digo que no le habrá hecho ni puta gracia. Pero. Ojo, eh. Gracias, bigaman. Es que. Gracias, hombre. Faradillo de atrás del mini. Sí, que se le acaba la batería. No te jode. Como. I wonder if you know. Ya, ya, ya. A ver. Eh. Que me concentre otra vez. De verdad. O sea, estoy flipando. Porque creo que José Mano ha cambiado neumáticos en ningún momento. Medusa. Sí. Pero es que sí. O sea. José Mano ha cambiado neumáticos. Me estoy volviendo loco. No sé. A ver. No. Alguno de los cuatro tiene que acabar en podium. Yo ya lo he dicho. Quiero que acabe curvatura en podium. Porque se curran unas carreras que te cagas. Y está a punto de tocar pelo el de DMK. Quinto el valenciano. Iker López. Sale por delante de Diego. Diego, ¿qué te ha pasado? Tampoco cambia de neumáticos estos dos. Con qué cámara más bonita está. Sexta posición para Diego. Que ha salido también por delante. No sé si ha salido por delante de Iker López. Ya, ya, no me acuerdo. No me acuerdo. No está Ángel para darme estas coberturas. A ver. Diego, ¿lo vas a intentar, hermano? No. Le culé al coche. Iker. ¡Ojo, ojo! Ojo, cómo se ha metido. Un poquito de chapa, chapa ahí con los minis que lo permiten. Se pone en esa quinta posición, Diego. ¿Qué me hago? Vamos a verlo desde otra cámara. Cepital. Es de esta. Ahora vamos a ver. Cómo se ha metido ahí. Vio cómo le culé. Pero no me jodas, hija de puta. A ver, espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Fuash, fuash! Ahora, ahora. Le culé al coche un poquito ahí. Iker no traccionaba bien su mini. Y... Bueno. Venga, tenía un poquito de las ruedas dentro de los blancos. Si no, podría haber sido hasta ilegal, oiga. Pero yo creo que era legal. Nos vamos al directo. De nuevo. Que se ha puesto quinto, Diego. Que ha bajado. Hay que ir hasta la séptima. Soberbia. Va a estar Team Racing. Séptima posición para él. 32 segundos de cabeza de carrera. 8,5 de ventaja sobre Jor. Genitales. Que está octavo en minuto de GR8. Eco que está noveno a 7,2. Parte más tranquila por aquí. Tex Wanka aquí. A 7,3. Porto sin setup. Y siempre lo diré. Que la pongo a lo que voy a decir. Porto sin setup. Porque es que no ha tenido tiempo para entrenar. La vida del padre. A dos minutos. Anthony. 6 segundos de ventaja sobre Josema. Tokio Drift. Además, pero escuchad. Tokio Drift. Ha quedado de puta madre, eh. Y encima levantando piedras. Y tú. Si tú pones una cámara ahí en. Te marcas ahí una. Una. Una gincana. Que frepas, premo. Pues es que yo os lo he dicho. Han tenido muy, muy rápido en Qualy. Y he dicho. Digo. Como carga entero y no ahorré. Sacada de cola de. Estrategia. Y luego aparte es que tiene un ritmazo el cabrón, eh. Que va con mando, eh. Que va con mando. 7 segundos. Josema. 1,8 sobre Medusa. Poquito a poco. Cavando Medusa. Curvatura. Don. No gasto neumáticos en 4 vueltas en Nürburgring. Está comiéndole el culete al mini de Sergio. Es que aunque quede cuarto Curvatura va a tener entrevistas. Yo lo voy a invitar. Por cierto. Tengo que hacer el grupo que luego no lo hago. No lo tengo hecho. Y que Roque sigue enganchado por ahí. Luego los demás están un poco más tranquilos. Voy a hacerle luego un repaso y me lo tenéis que recordar. Pero creo que nos tenemos que quedar en estas 4 primeras posiciones. 6. Perdón. Porque todos los demás están más o menos separados. Más o menos. Joder. 7,2. Loco. Es que iba súper rápido. Y dan Zony, tío. Iba súper rápido. Cada vez que le pincho le mete un segundo a Josema. También hay que decir que va con neumáticos nuevos. Y Josema ya empieza a pecar. Ojo Curvatura con Josema que me lo he perdido con Sergio. Me cago. Espérate. Y lo doy ahora. Es que gilipollas. Me cago en Dios. Ay, lo quito. Luego lo pongo. Hostia. Que quiero ver si la delantera. Vale. Se queda detrás Medusa. A ver si me deja en una zona tranquila. Antes de la recta. Venga. Curva YouTube. No me la hagáis. Vale, chicos. Por favor. Mira. Mira cómo se le hacía Curvatura. Se ponía en paralelo. Ahí a Sergio. Seguían en paralelo un poquito de chapa. Chapa. Me ha escuchado y he dicho. Digo no. Que lo voy a invitar igualmente. Me ha dicho no. Me vas a invitar con razón. Y se ponía por delante. Nos vamos de nuevo al directo. Venga. Vámonos al directo. Ya. Ahí está. Está clavado. Loco. Madre mía. Sigue tercero. Medusa está cuarto. Josema lo aprovecha. Se va a tres segundos. Puede salirle bien o no. Pero es que la historia. Vamos a ver. Es que tendrían que estar Curvatura y Medusa jugando en equipo. Tío. Y tirar para adelante si no quiere que se les escapa el Josema. A lo mejor Medusa ya se queda ahí. Sí que es verdad. Pero es que lleva mejores neumáticos Medusa que Curvatura. Y los cojones de Curvatura son más o menos del tamaño del motor del Mini. O sea. Los cojones gordos. De ver agua. Lo mejor es que todavía nos queda una vuelta. Me cago en Dios. Me está hasta gustando la carrera en la mierda esta del Gringel. Además que sí, tío. Además que ha quedado. Hay que decir que tiene chuches el otro. Y aquí es lo que fui yo. Bueno, bueno, una... Una C15. Un nuevo vídeo de una C15 haciendo unos tirteos. Pero nada de un mojado. No, no. En seco. Y tristeaba ahí la C15 que flipa. ¡Eh! Alejandrito. Muy buenas noches. Un honor tenerte en este modesto y... Como siempre digo, poco profesional canal. Pero... ¿Sabes qué divertido es? Conmigo otra cosa no. Pero... Te ríes. O conmigo o de mí. Pero te ríes. Y ese es el fin. Como llegues hasta él da igual. Hay que llegar. Vamos a ver. Josema. 1,8. Bueno. Anthony si no se mata. Si no la caga. Y si no hace nada. Se va a llevar la carrera. Y se va a ir líder de aquí. De... Lidl. Se va a ir al Lidl. Luego a comprar pan que le falta. Pero se va a ir líder. Al Lidl. ¿Por qué? ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo curvatura de la con Sergio. Se pone ahora Sergio delante. Se aprovecha del rebufo. Se pone en esa tercera posición. Y lo que consiguió curvatura a mitad del circuito. Lo vuelve a perder. Al entrar en la última vuelta. Señora. Cierra las ventanas. Que se escapa el pajarito. Entramos en la última vuelta. ¿Y está decidido todo? Pues no. No. Bueno. Para Anthony. A la pérdida. Se que ha perdido un poquito. 7,8. Claro. Lo bueno que tiene. Es que encima tiene neumáticos nuevos. Josema los lleva jodidos. Medusa que ha dicho. Me cago en mi puta vida. Me voy a por Josema. Pero ya. Vamos a ver si curvatura es capaz de aguantar. Lo que siga aguantando. Hay curvatura. Con unos huevos gordos. Y con la misma estrategia de Anthony. Por lo cual. Si Anthony se ha sacado la cola con la estrategia. Curvatura también. Están dando una carrera preciosa. Al final, tío. Es que no hay carrera fea. Para los que nos gusta esto. Ay, madre. Un litro de agua todos los días casteando. Eh, tío. No, ¿qué dices, chaval? Lo miro cada... A ver. ¿Sabes qué pasa? Te voy a ser sincero. Ahora que nos intentan adelantar. Sensei. Como lo estoy retransmitiendo hoy desde la Play. Pues cada vez que ponéis un comentario. Sale la pantallita arriba. Y lo miro. Por eso hoy lo miro tanto. Pero lo cierto es que cuando lo tengo en el PC. No miro una mierda. Y más si estoy solo. ¿Me puedes decir a cuántos comentarios te responde el ovato? ¿Veo? Ninguno. Por lo cual. Ojo, madre mía. Si es que curvatura... Curvatura. Y Sergio... Se tienen que... Madre mía. Madre mía, cómo vienen. Loco, cómo vienen a 2.15. Tío. Me encantaría. Te lo digo. Que no se peguen. Que esto se lo van a jugar debajo del 42. Cuando sale ahí en la base. El 42 y el 22. En esa rectita que sale ahí. La flecha. Un poquito para arriba. Ahí es donde se lo van a jugar estos. Por lo cual creo que tiene que llegar a por Josema. Por favor. Que haya vivos en recta de meta. ¿Vale? Seguro que lo va a haber. Ya hemos visto que el coche permite el chapa chapa. Vamos a hacer repaso rápido por detrás. Viene Iker a 22 segundos. Ha vuelto a pasar a Diego. Ha vuelto a bajar a Diego hasta la sexta posición. Ya os pido gracias. Disculpas. Se vuelven a poner paralelo. Sabes que les estamos filmando. Pasa Diego. Iker. Culean los minis. Se toman un poquito. Sigue Diego ahora quinto. Se queda Iker detrás. Quedan medio circuito. Llevamos dos minutos de vuelta. Nos quedan. Pues unos 6.20 más o menos. Por ahí. Árable. Árable. Que sé que estáis escribiendo. Que estoy aquí. Se ha quedado un poquito descolgado. Iker. Que lleva lo mismo de neumáticos. Que Diego. Soberbia. Descuidaros. Y os cogen. Soberbia. Soberbia. Que te vas a coger hermano. Venga. 7.15. 10. 1.50. Vamos para adelante. Se quedan ahí. Curvatura que respira. Josema que parece que también. Zona más revirada. Aquí hay que calmarse. Seguir las telas del que va adelante. Medusa que se queda un segundo de su amigo Josema. Se empiezan a notar los neumáticos. Los llevan más frescos y más nuevos. Medusa. Y curvatura. Que hostia puta. Que creo que no ha cambiado. Joder. Que no ha cambiado los neumáticos. Chavales. Mira cómo los lleva. Que lleva mejor que Josema. Que ha cambiado una vez. Ah, buen dios. A ver qué decís por ahí. Vamos Alejandro. Otro suscriptor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que os quiero mucho. Muchísimas gracias. No hay que decís. Eh, Lomigonza. Muy buenas. Sí, sí, sí. Vamos a tener una recta de meta muy curiosa. Yo, bueno. Por lo menos tengo más pelo. Tengo poco pelo, pero tengo más que él. Lo siento, lo vato. Si algún día me ves y escuchas este directo. Vale. Con amor. Entre caster y comentarista. Ahí, ahí. A la vez. Cómo tiene que ser. En cuidado de la sala. Bienvenida. Viene un limel por abajo tú. Vamos ya. Esos euros millones que van a tocar. Tú imagínate, Alejandro, que con tu prime. He hecho un euro y millón y me toca. Se convierte un prime. Vamos, te compro un chalet en Granada. Que te van a llamar Don Garnat. Don Sin Racing. Vamos, te lo claro, hermano. Sí, yo no. Yo, por lo menos, no digo tanto a Alonso. Estamos calmados, ¿no? A ver. Me lo he perdido. ¡Ah! Que se matan los dos. ¡Ay! Se le ha roto el coche a curvatura. Se le ha roto el coche a curvatura. Ah, bueno, bueno. Es que no los... Los leds. Es que tengo los leds. Bueno, bueno. Pero es que encima... ¿Sabéis dónde? Ay, otra vez curvatura afuera. Te quito, hermano. Te quito, hermano. Pobrecito mío. A ver. Quiero invitar a curvatura. Que digo. Que encima los leds. Es que no sabéis lo que me han costado. Que es que venía que solo de la caja de N. ¡Es muy loco! Te he puesto unos leds en la cafetera. Que venía de la caja de N. Pero claro, los desenrollos donde viene enrollado. Lo enchufo y luego... Porque luego los niños me dicen. Pero eso no te lo pongas tú, ¿eh? Que es para nosotros. Tío, no. Que es momentáneo. Eh, pero si es que... Por eso no lo ha puesto, tío. Porque he llegado más tarde, Alejandro. Pero siempre está mi cocina ahí. Mira. Buenas noches, pilotes. Alejandro, pásate por el directo de la semana pasada. El de la ROC. Y vas a ver las luces, chaval. Flipas. Bueno, bueno, bueno. Son maravillosas. Hombre, hombre. Eso sí. Es que aquí hay gente de nivel. Claro que está Garnata por aquí. Si aquí lo único que baja el nivel eres tú. Perdona. Te quiero, Susi. Una porada de trago a la hora de actes. No la tengo. Es que no he puesto el ordenador, Sensei, tío. La Susi. Sí, ya se estáis mofando los unos de los otros. Pues... Se los come. Ya te lo digo que se los come, Alejandro. Déjate, déjate. Déjate. Vamos en unos leds buenos y los dos días de... Pues, a ver. Yo no los he pegado, pilotes. Yo los... Claro, es que no sé si habéis visto. Bueno, si los pasáis por el vídeo que es de la semana pasada, yo los engancho ahí entre las tazas, entre la cafetera, lo enchufo y luego lo enrollo y me lo llevo. Si yo, todo lo que veáis en mis directos, sean on board o sean aquí en la cocina, cuando lo pongo lo pese, que siempre lo pongo. Yo hoy que tengo 27 personas, gracias a todos por pasaros, no lo tengo puesto. Bueno, espérate. Vamos a ponerlo con el líder, hostias. Bueno, pues... Bueno, espérate. ¿Qué cojones? A ver cómo van estos dos. ¡Ay! Multita de medio segundo para Iker. Se distancian ya tanto el valenciano que cae hasta 1,3. Espérate, digo, ¿también la lleva? ¡Hostia, loco! Pues aquí va a ver, chichita. Se va a poner Iker por delante. 38 segundos. Ya verás cómo nos va a joder el adelantamiento con las entradas a meta. Bueno, que todo lo que veáis en mis directos, sean on board o no, son de monte y desmonta. O sea, hasta los leds de la semana pasada, la semana que viene los traigo, todo. Todo lo tengo que montar, desmontar, la silla cuando corro, todo, 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 todo. La tele la pongo con cuatro cajas de les categories, el diseño a la moda o no sé qué. Cuatro, o sea, es así siempre, pero bueno, es que soy yo así, si no, no sería yo, sería otro. Y tendría miles de suscriptores y seguidores, pero bueno, tengo los míos de siempre. Y a Sensei desde hace 10 pesos, que me quiero más, Sensei. Sí, y encima porque esa al principio le va a pegar un lijadón que hasta luego se le escapa, pero es que así, es que no va a tener opción ni de coger el rebufo el pobre, porque si hubiera sido menos todavía, pero con esos dos segundacos, ahora eso sí, aquí lo tenemos, entrando a la línea de meta, el bueno de Anthony, merecidísima victoria para el piloto malenciano de Kraken. Bien, ojo, Medusa, que ha conseguido pasar a Josema, ha conseguido pasar a Josema, le ha cogido alante de la recta y se consiguió hacer con esa segunda posición. El cántabro en deprimento del sevillano que baja hasta la tercera, el DGT, en 92, va a ser curvatura cuarto, lástima porque ha estado ahí, cuidado si hubiera estado ahí curvatura, me cago en mi puta vida, me cago en mi puta vida, tío, si hubiera estado curvatura ahí, me estoy rasgando la camiseta, hubiera sido una puta polla. Y no lo he podido sacar porque estaba con los otros, pero bueno, lo siento, no veo más, no tengo siete cámaras, como lo vato, a pesar que se está quedando sin combustible, Iker pasa, Iker quinto, sexto va a ser Diego estrenando en la sala maestro, no los colores, pero sí, el ID de GTSP92, Uy, que gole que me voy, Sergio, digo Sergio, uuuu, soberbia, séptima posición para el Devastar Team Racing, Jorge Nita, Jorge, genitales de GR8 que ha pasado a 0,9, muy pegado, el piloto, el pupilo de Alex Tower, del equipo de Alex Tower, Alejandro Torres, si no, el piloto de Open Windows Racing, que es noveno, por cierto, nos han chivado que es Edu, ahí tenemos a Kaki, de Tex1 o Tex1, me lo ha dicho antes y sigo sin mirarlo, no puedo, no puedo estar a todo, a ver qué decir por ahí, sí, bueno, tampoco hay tanto, escucha, yo creo que está viendo más lag en el directo que en la sala, yo lo estoy viendo bastante bien, llevamos dos o tres carreras, y sobre todo Diego, que Diego suele tener muchísimo lag, que va bastante bien, tío, esto te lo estoy diciendo, tengo hasta los huevos cruzados, no solo los dedos, todo, porque luego siempre lo digo y joder, pero sí que es verdad Alejandro, que llevamos un par de, ahí está pasando una línea de meta, nos vamos a quedar con Porto hasta que se acabe la carrera, que si no le va a dar tiempo al pobre, suele haber poco últimamente, de hecho, lag de los coches no ha habido, si se ha parado alguna vez el directo puede ser, porque a mí se me ha parado en el móvil, ahí tenemos un poquito de drift por parte de Porto, que yo creo que se sabe que está en el directo, de hecho voy a distraer, a driftear para distraer a la gente un poco, sí, Arcenis ha marcado un carrerón, Medusa se la ha ido cocinando muy poquito a poco, no, hombre, Alejandro, van a peor, tío, pues a mí me va bien, yo, lo que yo veo, ojo, eh, lo que yo veo, yo digo, hablo de mí, no estoy defendiendo el juego, faltaría mamás, ahí tenemos a Porto dando luces, no voy a defender el juego, o sea que, casi me ha hecho sobre el día, 0,9, Jorge, lo hemos visto ahí al final, sí, tío, por eso digo, eso sí, y sobre todo, Diego, que suele llevar mucho lag, tío, pero es que porque Mar, pues que Mar es el jefe, pero la conexión que tiene es una mierda, a las cosas como son, no tienen que nos patrocine O2, por ejemplo, y que nos mande una conexión buena a cada uno, Porto, pues imagínate Ruichi, hermano, porque Porto grande, pero Ruichi, el hijo de puta más largo que un día sin par, eh, a ver, si es que Porto no le ha dado tiempo a poner ni set up ni movidas, tío, ese sí, a ver, darme un segundo que se pone la mierda esta, que tengo que hacer el grupo, o bueno, hacerlo abierto, cerrado, pues soy un cerrado, soy un somierder, a ver, el grupete, tenía que tener abierto antes, vamos a invitar, añadir jugadores, Anthony, que siempre el cabrón se pone, K, R, K, Anthony, no, Antonio no, ahí esté, vale, todos los amigos, nos vamos a la G, de G, T, Spain, que también se podrían unir ellos, porque ahora estaría invitados, a José Diego, José Ma, Medusa, 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 ¿dónde está? Medusa, Manu, Medusa, y quiere invitar a Curvatura, tío, a ver si quiere me irse, DM, DAS, DAS, DSR, no está, ay, no le veo, a ver, segundito, chicos, por favor, un segundito, si estáis por, el directo, los entrevistados, ahora mismo, llegará, ahí está, mandado, ya está, ya está, ya está, ya está, vamos, Jorge, genitales, Jorge, genitales, muchísimas gracias por esa suscripción, hombre, ya somos ocho en el canal, sabes que más somos, no vamos a entrar a la cocina, pero ya tiene que ir a retransmite, de otro lado, que no entramos los suscriptores en la cocina, a ver, a ver, a ver si llueve en tus amedmarners, muy buenas noches, Medusa, enhorabuena, hermano, silencio, ¿me oyes? ¿me oyes? Ay, joder, me estaba muy creado, ah, vale, ¿qué pasa? muy buenas noches, Medusa, bienvenido, y enhorabuena por esa segunda posición, muchas gracias, a ver, venga, tenemos por aquí a Anthony, ay, a Torio, a Torio, a Torio, eh, como, como se te ha dado hoy de bien, eh, enhorabuena, y bienvenido, como siempre le digo, hermanito, joder, rodado, te, te he adivinado la estrategia yo, eh, estaba aquí con Lobato y con, y con el pavo este, o el otro, el frío, ¿cómo se llama? el cuquerela, el turio, me han chivado todo, y hemos sacado, vamos, nosotros sacamos otra estrategia, que yo, sí, Joseba, si te la ha mandado ya, sí, a ver, Joseba, ya te mandé la invitación, a ver, se la ha mandado otra vez, porque, chaval, es que no puedo mandársela, sí, ya te la ha mandado, el A, a ver, que estoy escribiendo por el chat aquí, con el fantástico teclado, ya te la mandé, a ver si viene, ha sido tercera final, Joseba, detrás de Medusa, a ver si va viniendo, y si no empezamos, por ti Medusa, hasta que llegue, Joseba, para que no se nos haga muy tarde, bueno, no te viene a 12 menos 5, no está mal, gente de bien, a ver, venga, a ver si viene, venga, pues como no viene, vamos preguntando por aquí, a mí no me sale nada, joder, a ver, sí, venga, es mi tarde tú, a ver si, porque a mí me sale ya como, es que no me voy a dejar, porque ya me sale como en negro, este Joseba, es que le ha dejado las hamburguesas, tío, no es el mismo, claro, pues eso, claro, que le he hecho, claro, es que si no está, no le puedo echar, pero yo creo, a ver, que le escriba por el chat, fantástico, es que yo creo que al ya haber invitado, como es un grupo cerrada, al haberle invitado ya alguna vez, no hace falta ni siquiera, que le invite, creo, creo, no le vamos todos al de maestro, si no, creo que me tendréis que invitar ahí, porque yo no estoy, a ver si viene hecho mierda, invité también a curvatura, que le quería hacer entrevista también, tío, porque estuvo ahí, que no me sale, pues, venga, pues, pedíos al de maestros, invitarme, a ver, a ver, te meto ni el de maestros antes de, vale, porque no me, mando otra vez, que no me deja, cabrón, no deja, no deja, no deja, si está, ah, sí, venga, pues, si no es para allá, y se lo pongo por aquí, por el chat, al de, esto no es culpa de Gran Turismo, eh, venga, a ver, a ver si soy capaz yo ahora de, abandonar el grupo, hombre, si soy capaz de abandonar el grupo, venga, vamos, por favor, que está la gente esperando la entrevista, está la gente, no lo va, vale, claro, pero si es que sabes que pasa, que al estar ya invitado, tampoco nos deja mandarte invitación, tío, no sé, es que no entiendo tú, tu Play 4 huele a porro, pero que dices, chaval, mi Play 4 va perfecto, hace que no huele un porro mi Play, hace por lo menos 6 o 7 años, yo sí lo huelo, pero la Play no, porque la tengo en la cocina bien tratada, y cuidada chaval, que te crees, bueno, venga, Josema, enhorabuena tío, por esa tercera posición, buenas noches, y bienvenido a la sala de entrevistas, y nada, comentarnos un poquito la carrera, beca, dale duro, pues yo que sé, la cual veníamos con expectativas inciertas, porque no sabíamos absolutamente nada, como iba el resto, sí que sabía un poquito de curvatura, que iba muy fuerte, pero no nos esperábamos lo de Anthony, la verdad que el tío, desde que lleva luchando con nosotros, desde hace dos series, el hijo puta va fino, sí, sí, y hoy nos han meado las cachas, el setup de Anthony, pues es demasiado superior, porque el setup, el setup que he hecho, la verdad es que, ha sido así, al voleo, y ha sido, haciendo de prueba y error, y teniendo a, a un tester, como el que ha quedado segundo, pero ya lo he dicho yo, digo, estos han tenido que pagar más entrenos juntos, digo, si no llevan el mismo setup, poco le falta, sí, Max también llevaba el mismo, claro, ya sabía yo también, que Max también llevaba, si, él prácticamente ha estado con los mismos colores, y todo, sí, Max, bueno, pues no sé lo que le ha pasado, curvatura iba muy fuerte, la última vuelta estaba pegado a Medusa y conmigo, pero no sé qué ha pasado, la verdad que no lo sé, y ya yo sabía que en la recta Medusa, me iba a pasar, sí o sí en la última vuelta, porque estaba a menos de un segundo, entonces, pues nada, es lo que hay, es la tercera posición, que está bastante bien, y bueno, con el out de Zorro y de Germán, que no están en esta primera carrera, pues la verdad que intentar llevarnos el sexto antorchado, intentar ese... Bueno, ya estás pensando en el antorchado, ya en la primera carrera, y qué pasa, no, no, me parece, sí, sí, me parece genial, yo ya estaría pensando, digo, bueno, puntitos para no bajar, en mi caso, la carrera pues bien, la cual y pues no lo sé, ha ido bien también, y ya está, poco más, voy a decir. Que escucha, una pregunta rápida, no cambias neumáticos, ¿te has equivocado o lo has hecho a posta? Lo he hecho a posta, a posta, a posta, lo he hecho a posta para intentar a ver si salía por delante de Anthony en la Mbox, no ha sido posible, y Anthony pues nada, una bestia tú, es que nos ha sacado, me ha sacado a mí al menos cuatro segundos en la cual, y he dicho, bueno, pues ya está, ya tenemos ganador, si no hay ningún problema, y luego ha sido una muy buena estrategia, muy inteligente, creo que ha sido la estrategia de Anthony, la verdad, sabiéndose del ritmo que llevaba, claro, ahora vamos con el Sergio, pues coméntanos la carrera, hermano, ya esa segunda posición que te has conseguido llevar, justo al final por delante de José Mala, en la recta larga de atrás, y cuéntanos. Pues bueno, lo primero, darle las gracias a Josmita, por el Josmita Stag 5, que ha funcionado bastante bien, porque yo no hago reglajes, o sea, a mí esta mierda no me nada, yo llevo desde el lunes pensando en que esta carrera, con todos los coches con Bob e Igualaos, hubiese sido la polla, porque es un coche que es fácil de llevar, hubiese sido más divertida, yo creo, con todos Igualaos, y bueno, pues nada, he salido tercero detrás de Curvatura, Curvatura, no, Curvatura, sí, Sí, Curvatura, Curvatura creo que se ha dejado el freno manuchado en la salida, porque no corría ese coche, le hemos adelantado dos o tres, me parece, dos o tres, y llegamos hasta la sexta, creo, y nada, a partir de ahí, vuelta a vuelta, no teníamos mucho más ritmo de lo que había, y nada, veíamos en las primeras vueltas que Anthony le pillábamos mucho en la recta, pero claro, viendo la estrategia que ha hecho, pues ahora te das cuenta de que metía el mapa al 27, Exacto, o sea, de hecho había alguna otra vez que paraba el coche, y lo dejaba rodar, ¿sabes?, con el coche apagado, no sé, y ya, ya habiendo, en la vuelta tres, en la vuelta cuatro, como, en la vuelta tres, cuando hemos entrado todos, que Anthony salía primero, que podía tirar dos vueltas casi a tope y demás, pues era imposible cogerle, y no, la cosa era coger a Josema, pues no perder dos carreras esta serie, puntuar lo máximo posible, para no descender, como dices tú, y... Dos, te pierdes. Sí, sí, la última, y la tercera, bueno, pero bueno, es lo que dices, que pillan buenos puntitos ahí, para, también han perdido, Coro, Zorro, y Mara, o sea, que está ahí, la cosa revueltada, por las pérdidas, o sea que, oye, para Josema y Arthur, y se les pone ahí, a partir de ahora, y ahora Josema, y poco más, señor, ¿qué pasa, que eres gente de Spain 92, Medusa, o qué? no, 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 pues la amistad, coño, ¿cuántas carreras llevaréis juntos ya aquí en las series? Más de 100, con Zorro, vosotros dos y Zorro, pues yo creo que sois los tres, bueno, y Porto, que, y Porto también, claro, que Porto siempre ha estado también ahí, sí, los cuatro, llevaréis 100 carreras juntos, por lo menos, fácil, ¿eh? Fácil, sí, fácil, fácil, pues el caso es que yo llevo 140 más o menos casteadas, 130, 140, y habéis faltado en 30, es que no habéis faltado más, con Porto y con Zorro creo que hemos coincidido a partir de febrero, marzo del 2021, tú verás, tío, me cago en Dios, así se forja la gran desavistad, ese pistacoyo, me cago en Dios, bueno, señor ganador de la carrera, señor Anthony, vaya setup, vaya estrategia, vaya ritmazo, ¿te gustan los minis? ¿Tienes un mini de garaje tú o qué? Sí, sí, tengo varios, ah, bueno, bien, coño, para uno para cada día de la semana, eso está bien, hombre, ¿qué tal? Cuéntanos, enhorabuena por esa victoria, Anthony, lo voy a estudiar, que soy Michael Masi, ¿eh? Soy Michael Masi, dice, cuidado tú, que te viene luego a la FIA, la GIA, con J de Josema, la GIA te va a venir luego a despertionar, hay que mirar el DRS, a ver, el puto mini de ese, no veas como volaba, venga, cuéntanos, hacer, hombre, ahí, venga, pues, a ver, ¿qué os voy a decir? La clave ha sido el setup, ha sido totalmente acertado, desde el principio, con mis compañeros, esta semana, hemos ido retocándolo, hemos ido dando vueltas, a ver si funcionaba, y al final, encontramos un coche, que era bastante equilibrado, y hacía un buen paso por curva, hacía las dos vueltas a tope, yo dije, venga, si este coche llega a tres vueltas ahorrando, ya lo tenemos, y así fue, ahorrando mucho, o sea, me refiero, zonas viradas, ibas al 1, al 2, o... al 6, y vamos a pasar 6, siempre, casi siempre, menos en las rectas, en algunas curvas, casi todo el rato, mapa 6, uuuh, chaval, pues, es que, te la silla te digo, la verdad es que yo, yo decía eso que te decía antes, que más o menos se ha adivinado tu estrategia, pensando eso, digo, se ha tirado las tres vueltas ahorrando, digo, ahora como le meta el combustible entero, el depósito entero, y tira para adelante, viendo la quali que ha hecho, lo tenía muy, muy hecho, y así ha sido finalmente, a pesar de que te ha metido una multita, sí, me ha jodido ahí, porque venía para un buen tiempo ahorrando, de normal yo hacía 16, 17 ahorrando, y hice un 23, y dije, cuidado, que a lo mejor pierdo aquí alguna posición, al final no, me ha sorprendido la quali, no había hecho ningún 8-0-6, casi he hecho el 5, por nada, por un par de curvas que habría fallado por ahí, pero, mi mejor tiempo, que he hecho en general, no he hecho todavía el 6. Pues, se te fue la victoria de la serie, es la última carrera, de la serie pasada, pero, no la puedes empezar de mejor manera, esta serie, con victoria, y liderato profesional, profesional, provisional, para ti, y con José Machuichando por detrás, que lo quiere para él también, y Diego y curvatura, que estarán por ahí también, si no se pierden ninguna carrera, cuidado curvatura hoy, os lo digo, José M. Medusa, me lo hubiera puesto, como el cerrojo, un penal, que hubiera llegado curvatura, también a la recta con vosotros, porque hubiera estado muy guapo, sí, pero es que no sé, es que no sé lo que le ha pasado, es que se ha salido, se ha salido en una, claro, se ha salido en una, y luego ya en otra, y ya entre que ha ido un poquito roto y demás, ya se ha perdido la comba con Medusa, pero con Medusa ha tenido unas guerrotas muy guapas, ahí era 4 y 5, nosotros en la primera vuelta Medusa, sí, 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 he visto, se ha visto, se ha visto, ha estado muy chulo, la verdad es que habéis dado espectáculo como siempre, si no, no estaríamos aquí después de 4 años, 15 campeonatos, en ahí, 15 campeonatos, y luego si nos ponemos a mirar, bueno, claro, el zorro tiene otro, serían 16, y no sé si me falta alguno más por ahí, y Porto 17, Porto 17, 17 campeonatos, tenemos de 3, bueno, la mitad, justo, de 34 series, 17, o de 33, o sea que, es un acaparador, está ahí, porque, ahora porque está por el curro, pero ya mismo huele a la 11, tú, la 33 y la 11 del cántabro, no, huele antes la 6 que la 11, o la 1, cuidado, que la 1 ha estado cerquita ya, que estaban ya con el hilo morado, estaban ya el hilo morado en la aguja, para abordarla, y al final ahí, pero cuidado, cuidado que los de Kraken ya mismo se la van a llevar, puede ser, puede ser, Anthony tiene ya el nivel, está ahí con nosotros, y uno más, ¿no? O sea que, es que es lo que hablaba el otro día, tío, es que ha cogido un nivelazo, y yo se lo decía, digo, es que esto al final también es de correr con vosotros, que aprendes, de ir detrás de vosotros, de tal, de una cosita, de una frenada, de un no sé qué, todas esas cosas, si eres, yo no lo aprendería, porque me cuesta mucho, por eso no tengo ni grado escolar, pero la gente normal aprende, ¿sabes? Ya. Es así. Venga chicos, pues nos vamos a despedir, vamos por, como siempre, desde el tercero para adelante, señor José, ¿hoy has comido hamburguesa ahí? No, he comido lomo adobado, pero bueno, da igual. Ya sabes lo que tienes que hacer, para ganar. Está bien, no, no, no hace falta. Bueno hermanito, que muchas gracias, enhorabuena por esa tercera posición, y muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, voy a por ti en la siguiente carrera, eres mi punto de mira, y bueno, Medu también, y Zorro igual, y Germán Mara, vuelva también. No se le da mal el infierno a Antonio, cuidado, eh, cuidado, cuidado. Iré a por él. Pues eso, nos citamos para el siguiente jueves. Señor Sergio, muchas gracias por pasarte por el canal, enhorabuena por esa segunda posición, y muy buenas noches. Buenas noches chicos. Y señor Asferi, duermes hoy, con una sonrisa de oreja a oreja, una paja ahora, y vas a ir a la cama más a gusto, que todas las cosas, con esa victoria, así que nada hermanito, que buenas noches, enhorabuena por esa primera posición, y gracias por pasarte por el canal. Buenas noches, muchas gracias, y bien, ha estado bien sentirse un poco como Max Verstappen hoy. Bien hombre, claro que sí, hay un poquito de avasallamiento, con el setup, y que sí, muy bien hombre, es una experiencia holandesa, has vivido hoy. Y nada, y a los que ya habéis estado por ahí, pues muchísimas gracias, hemos llegado a 27 hoy, o sea que ha sido un buen número, espero que lo hayáis pasado bien, yo por lo menos, no os he puesto las lucecitas hoy en la cafetera, pero, por lo menos he intentado que lo pasara y bien, y que os riera y como siempre, nos citamos aquí la semana que viene, estas son las 3 series, llevamos 4 años, es la 34ª, gracias a vosotros, gracias a los pilotos, por eso seguimos aquí. Muy buenas noches, y como siempre digo señores, a correr, en la Play, yuhuuu, chao, chao, a ver, a ver, ajuste transmisión, es que estoy con la Play, como se cortaba, no me acuerdo, espera, espera, espera que se tiene que quitarlo de eso, no está, ahora queño que no lo,